...tremendo, realmente parecía que se iba a sostener, defensora pero no pudo ser, se dio ante el cristal negro o cristal de oro que llegó segundo y psicótico que finalmente consigue la victoria. Vamos a ver si podemos recoger las impresiones del jinete Joel Rosario, Joel, República Dominicana, todos están en sintonía, felicitaciones para ti. Muchas gracias, sí, muchas gracias y estoy muy contento de representar a mi país y estoy bien contento de todo el mundo de Dominicana que estás aquí representando a este caballo, que es un buen caballo. Hiciste el viaje pero no fue en balde, salió por la puerta ancha psicótico. Muchas gracias, pienso que no fue en balde, es cierto. Bueno señores, psicótico, aquí en esta gran celebración, dándole a República Dominicana su primera victoria. Solamente dos países no han podido ganar el clásico, Jamaica y República Dominicana y finalmente, finalmente pues consiguen la victoria con este gran corredor psicótico. Vamos a ver si podemos llegar donde está el entrenador Eugenio de Champ, que nos había comentado sobre la gran oportunidad que le veía a este ejemplar. Señalaba que era la mejor representación de República Dominicana a un clásico del Caribe y no falló. Va en breve al recinto de ganadores psicóticos con Joel Rosario, el aplauso de todos. Señores, esto es una algarabía lo que hay aquí. Es tremenda la cantidad de público que tenemos aquí en el recinto de ganadores. Entonces, el amigo Swinger nos acompaña. Vamos a ver si Eugenio de Champ. Señor Swinger, nuestras felicitaciones por esta gran victoria. Bueno, felices aquí. Un triunfo de nuestro país, de todos los entrenadores, de todos los dueños que han estado por aquí, todos los criadores. Un gran triunfo. Eugenio de Champ, Joel Rosario, unas estrellas. Nosotros estamos felices. Gracias a Puerto Rico por la cordialidad de siempre. Y estamos felices. Campeones, dominicanos. Sí, señor. No falló Eugenio de Champ con los pronósticos que había que correr duro para la granza de este caballo. Por eso nos aseguramos. Él está muy confiado. Nunca lo he visto tan confiado en mi vida. Y esta victoria es de todo nuestro pueblo. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias a todos los hermanos dominicanos que han hecho actos de presencia para estar aquí en esta gran carrera. Ahora, seguimos tratando de dar alcance al amigo Eugenio de Champ. Hay personas desde los Estados Unidos que han venido. Su nombre es Domingo, que vino de Villajuana, de Estados Unidos, a ver esta carrera. Porque sabiendo que era ganador. Saludos a todos los villajuaneros. Seguro que sí, seguro a todos los de Villajuana. Gracias a Dios, un gran triunfo, sobre todo, gracias a Dios. Que se nos dio esto que lo esperábamos durante muchos años. Que viva la República Dominicana. Sí, señor. Un saludo en la República Dominicana a todos mis hijos, a toda la gente que está por allá en la banca de robes. Felicidades a todos los muchachos de Plaza del Pagador. No hay ánimo, estamos en los lados, pero estamos ganados, papá. Eso es así. Tremenda fiesta, tremenda fiesta. Vamos a ver si podemos conseguir. El Pagador Dominicano, dueño de caballo de Santo Domingo. Y vengo a celebrar la victoria del caballo número uno, con el jockey número uno. Importante, muchas gracias, felicitaciones por la victoria. Vamos a ver, un último mensaje. Un saludo allá a los muchachos de la 097 y a Toño, le dije, psicótico, para adelante. Sí, señor. Bueno, abre esa bandera ahí. Sí, abre esa bandera ahí, señores. Vamos a ver cuándo tienen en la pista al ganador del Clásico del Caribe, psicótico. Esto es una algarabía tremenda. Yo estoy seguro que los puertorriqueños también están disfrutando de este gran evento. Bueno, señores, Joel Rosario, Joel Rosario, jinete ganador, la estrella máxima de la República Dominicana en los Estados Unidos, en California, se ha alzado con la victoria. Estuvo cerca recientemente con excelencia, pero hoy le da a la República Dominicana su primera victoria. Joel, nuestras felicitaciones. Muchas gracias y me siento muy contento ya que mi país es la primera vez que gana esta competencia, pienso, del Caribe. Yo me siento muy contento y le doy las gracias al propietario. Le doy las gracias a Eugenio, que es como mi papá. Todo el tiempo me ha tratado, más como si fuera un hijo de él. De verdad que yo le doy las gracias y le doy todas las gracias a todas las fanaticadas dominicanas que tenemos aquí, que de verdad que apoyan a nuestro país y de verdad que siento muy contento. Joel, la próxima semana se estará celebrando el Caribe H, el sábado 13. Yo me imagino que este es el preámbulo de la mejor fiesta que se hace en la República Dominicana, el Caribe H. ¿Usted va a estar presente allí o hay compromiso en California? Ah, no sé, todavía no te sé decir si tenga compromiso en California o si voy a estar presente de irlo a montar allá. Todavía no tengo decisión. Muchas felicitaciones, Joel. Muchas gracias. Bueno, señores, todo es celebración aquí en el recinto de ganadores con la victoria del ejemplar psicótico. Sí, señor. Todo es celebración aquí en el recinto de ganadores. En el recinto de ganadores con la victoria de psicótico. Finalmente, tenemos a Eugenio de Cham, el entrenador ganador, que se confunde un tremendo abrazo con el amigo Swinger, que también forma parte del equipo de psicótico. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo, que si es posible, que llegue por aquí, porque tenemos al responsable de la condición de psicótico, don Eugenio de Cham. República Dominicana está en su mejor momento con esta gran victoria. Es muy difícil que le salga la palabra a uno en este momento.